y mi gente que hay como le están pasando su cuarentena ya sabe 25 días más yo te reparto suelta no se preocupe que tiene control y él sabe cuando esto acaba quiero dar un salud especial alberto fugencio calari calcaño a wilson chavarria rosa lorenzo mi amiga del alma paola pagán que siempre me comenta de mil de casi dos mil suscriptores son los únicos que se quedaron comentamos de qué pasó con nosotros mira el último vídeo que yo hice estaba hablando sobre muchas cosas que se hace aquí que se permite al extranjero y quizá me pasa un poco pues aquella youtube ya sé que yo no mencioné ninguna nación del nombre de ningún país porque youtube está medio mono con eso y uno no pasa que llegó una zona turística y yo mucho abuso que se hace aquí con el nativo con dominicano que a veces se va a buscar su comida se ponen a vender su playa que trabajan el día a día y aquí se le sacan como perro y tú ves que lo traje lo mandan a sacarlo como que son dueños del país aquí hay muchos sitios con dominicano no puede entrar por el hecho de ser dominicano ya que entonces yo por eso que yo me pregunto de quién diablo es el país cuál es la democracia que uno tiene aquí hay sitios que no le venden a dominicano y más que hay sitios que no dejan entrar dominicano aquí en este mismo país usted quiere que cuando se acabe la cuarentena vamos a probar para que usted vea y nadie dice nada se le acusa de ladrón en trabajo lo ponen a trabajar cinco seis siete ocho años después alguien que se robó de un vino se robó de un helado ya que está botado y un ladronazo y hace lo que dé la gana entonces eso yo no lo voy bien yo no voy a ver esa vaina bien entonces a mí lo que me da que eso nadie lo dice por televisión nadie lo hace y los nacionalistas ni nadie me hagan yo respeto a todos los nacionalistas y valoró su trabajo promete que yo una cosa que nada más a la patria ellos la llegan a tahití hasta ahí te agarra una bandera se la pone en la espalda y y empieza a bocear y que ya no el diablo y de todo y que vamos a matar y que vamos a una isla y ya por eso usted es patriota y eso es un error es un disparate por eso no se cualquiera entonces para ello entiendo que hay que defenderlo ante cualquier cosa sobre toda la cosa sin importar los beneficios y los problemas que usted tenga hoy estamos a 12 de a 13 de febrero de mayo y fue se conmemora 55 años de la operación limpieza que nadie menciona eso que nadie se atreva sacó una bandera y la pueden hacer 12 de julio tampoco porque no la hace agrega a uno que vaya a la embajada a sacó la bandera dominicano el 12 de julio porque porque eso sería reta la embajada y se verían en serio problemas con los papis con lo que mandan con los yanquis tú me entiendes o sea que es un nuevo es una falta patria vamos a celebrar el 27 de febrero eso se celebra verdad la primera república y la segunda la tercera y la cuanta para cuando la segunda 16 de agosto se le guste que más esa fecha se recuerda porque el día que que montan a los presidentes no tanto porque en la restauración a la independencia contra españa contra la elección de 1863 y el 12 de julio fue la fecha de la primera inversión americana que fue la tercera república y la segunda inversión americana que la cuarta república y es por eso que el partido de soto giménez general se llama quinta república porque hubieron cuatro para que nada más se enseña una el 27 de febrero y porque nos atreven a sacar a la bandera los otros tres el 16 de agosto está bien en la jota 2 a tanto así que balaguer en los dos años balaguer hasta hasta que se acabó la guerra fría aquí nadie se atrevió a mencionar el nombre de uno de los luchos en la revolución de abril que celebramos el 24 de abril nadie y aún hoy el pd y el pd y el pm mucho menos reformistas se atreven a celebrar uno de esos días y sólo eran los hijos de juan bosch los discípulos de bosch pero porque porque ellos saben que hacer eso es a dejarse un poquito el poder por aquí mandó los americanos aquí es lo que ellos digan y usted diría bueno malito que tenemos dos millones de dominicanos en eeuu que trabajan dignamente yo si aquí hubiera oportunidad para todo el mundo ellos no tuvieran que irse a eeuu y tuvieran que irse a otros país acoger lucha y da vergüenza que aquí un dominicano tiene que irse a otro país a poder vocear tú sabes por qué porque queremos ser ladrón político aquí porque le dan una camisa de palo como lo hace en eeuu cuando van toda la pena que yo no sé cómo ya le explican otras naciones que ya pueden vocear y aquí no o sea que todo una democracia es una fuerza democracia que se la vendió a la gente entiende eso es lo que yo quiero por ese punto que yo me voy entonces aquí hay defender los señores que trajeron que tienen cinco trabajos en televisión yo he visto gente en cinco canales diferentes trabajando y le pagan el doble le pagan el dólar le pagan su chofer y todo su cosa y a veces trabajan hasta por teléfono que no pueden tanto sitio al mismo tiempo en todo el emisor en la mañana en emisora en la tarde canales que soy yo que entonces ustedes han quitado trabajo cinco dominicanos cinco dominicanos preparados hay gente que estudia en comunicación no puede ser que estos dominicanos que sea bruto coño porque entonces porque cuando van a otro país triunfa porque ya le dan la oportunidad verdad entonces al ser aquí y no trae un balde de viejo de hace cinco trabajos darle un solo está bien que venga ustedes de cuba venga usted está trabajando de cinco a seis pues no le de cinco y lo ponga de jefe eso es lo que yo no estoy de acuerdo que aquí entonces aquí nadie dice eso eso no se dice por ningún lado porque le tiene miedo a los migrantes blancos o sea lo que haya la gana mete en droga le meten debo a muchachita andan con menor y no caen preso caita a trompa como trajeros para tuve que que va a presionar esto a que sólo se dice que yo yo me atreví a hacer un vídeo de eso el que lo quiera ver que lo ve que lo quiera comentar que lo comente y el que no lo quiero ver entonces todo eso hay que decirlo que aquí tenemos que celebrar toda la república que se han hecho no una sola no es verdad que de la patria la mañana hasta el 27 de febrero aquí se han venido muchas invasiones y todos nosotros habrán matado pilas de gente aquí hoy el día de los pedazos de limpieza donde se metían en casa de toda la gente y matar jovencitos y eso lo hacía lo americano y porque nadie lo puede decir dilo y celebre y sacó una bandera ese día aquellos retos que no lo digan nadie lo puede hacer entonces estamos por eso que tenemos el complejito de cuacana que tenemos y yo estoy no estoy yo estoy a favor de todo el extranjero que venga todo el mundo bien pero por la regla no que venga a pisotear que está aquí entonces que si hay dos trabajos te coja uno y yo coja el otro entonces que usted tenga los dos y si sobra algo me lo dan a mí y que yo sería pero suyo y usted es loco que está entonces así así el pueblo no procede hermano el pueblo no procede así entonces yo lo que quiero es que nos defendamos a través de conciencia no a través del odio y que de lo que hizo una gente de 1802 y que fundó no no dejemos esa vaina atrás tenemos que irnos con el presente a lo que nos conviene a lo que no nos conviene aquí hay mucha oportunidad lo que tenemos que arrebatarla aquí está llevando el oro está llevando toda la vaina todo el mundo está llevando y cuando deje en el país pelado lo dejó usted que lo lleve el diablo a mucha gente le dan visa aquí porque todavía está sacando beneficio del país llevándose todo lo que hay toda la playa y todas las cosas entonces usted no puede ser libre en su propio país tiene que coger para otro a vocear y yo no estoy de acuerdo con eso son cuantos millones de pesos mandan el de dólar manda aquí cada año dominicano 12 mil millones son la primera economía o sea la la el primer ingreso de la economía dominicana tiene el dominicano y después turista o sea y eso porque se van de aquí y si fueran ladrones no mandara tanto cuarto entonces si fueran cuero y prostituta no mandara tanto dinero porque están trabajando en otros sitios ya no le vamos a permitir que vayan a su amor de guía y no están trabajando dignamente porque porque aquí no lo pueden hacer se tiene que ir yo no porque aquí no lo pueden hacer y lo peor bocía allá y salía a hacer vídeos porque aquí no lo pueden hacer yo me estoy atreviendo a hacerlo a mí no me da miedo no claro que no yo tengo adiós en mi corazón y el día que ahí me pasa algo cuando él quiere entonces yo lo que lo entiendo es lo que yo creo que es que vea señores todo el inmigrante en todos los sitios no son buenos porque el que está inmigrando lleva miseria lleva esto lleva a otro pero no le caigan arriba uno y a los otros usted se le pone por abajito se le baja los panques y eso lo que hacen aquí cuando es un lo que hemos mencionado el nombre para que youtube no de la gente de vecinos ahí lo acabamos vamos a meter un boy que si hubiera sido uno que estuviera en el canal trabajando lo hubiéramos sacado todo el tiempo y los nacionalistas lo sacan ese tipo no lo queremos que se vaya para decir porque no lo hace con cavada a diversión uno de esa nación que estamos hablando que no quiero mencionar el nombre por por la política youtube lo hubiéramos sacado hace rato y el canal le decimos traidor de la patria porque son traidores que hay entonces esa doble moral que tiene el pueblo que tiene para decir porque nadie le interesa lo que va a pasar ni lo que queremos pues ellos preguntan a otro vídeo con lo que queremos tenemos que pintar nuestra propia historia es hora de que el pueblo escriba su historia y lo que se deje llevar de lo que diga un sacerdote porque aquí queremos todo lo que nos han dicho es más todo lo que tenemos en el cerebro fue porque otro no lo dijo a mí me gusta investigar y a la gente que investiga aquí lo tienen como ateo como desobediente traidor y todas las cosas yo no puedo llevarme que fulano dijo que en 1902 esto yo voy investigar por qué pasó a mí me gusta eso pues yo no me montó la ola de popularidad y yo soy de un partido político claro toda mi familia ganó un partido y yo voy a votar por una gente en contra del pld yo no voy a votar favor de ningún partido voy a votar en contra del pld y el candidato que esté más cerca de ganar lo voy a poner pero usted nunca me va a escuchar me diciendo que un candidato bueno porque para mí todos los hombres son azarosos la biblia dice que todos somos son perversos y jesús dejó que le llamara bueno pues sólo mi padre bueno y no confía en hombre pero creo que con otros partidos podemos conseguir más fácil lo que queremos porque porque no va a tener una concentración de poder como tienen esta gente 20 años no van a tener tiempo de comprar jueces ni periodistas de que a eso nosotros podemos sacarle lo que vamos a hacer y tenemos la oportunidad de no tenerlo mucho tiempo sacarlo cada cuatro años esto lo que tiene que hacer el pueblo no ha de poder a una sola gente y volviendo al tema de tenerlo defenderlo a todo el mundo apoyar todo el mundo sin discriminación enfrentarlo porque sea muy iguales todo sea blanco negro sea muy iguales no calderón azar ocio y blanquito que venga solo que de la gana porque aunque son de todo viola y meten mal y nadie le dice nada y muchos nacionalistas tampoco dicen nada entonces yo quiero saber qué es lo que pasa vamos a defender la patria la mate esta gente aquí y el otro grupo va a dejar que haga lo que le dé la gana con nosotros entonces ustedes lo dicen así y de mañana para adelante comienzo a cambiar mi discurso hasta ahora no voy bien cómo se está manejando el asunto el pueblo no está bien se está abusando demasiado del pueblo aquí no está valiendo ni siquiera la pena estudiar porque después usted también estudia usted tiene que echa pia o agua agua a conchado lo que sea porque porque hay 50.000 gente que tenga su trabajo aquí muchísimo trabajo que lo puede usted el que venga que trabaje con un contrato de un solo y con sus papeles y con su visa y todo preparado porque eso usted lo hace así mismo que usted llega a otro país o que está en nueva york están ilegal tienen todo está regularizado y el que no le está tiene que estar escondido porque lo persiguen por aquí no entonces cada canal que ponga muchachos de aquí preparado porque llevo por youtube muchísimos programas de muchachos dominicanos que hablan bien y hacen su cosa bien y porque no le pueden dar oportunidad a un canal y tienen un jodido tigre de casa el diablo de que dirigiendo no vamos a lejos busquen el vídeo del día de la elección el canal que trabaja acabada para que usted vea estaba el huchilora bolívar día eso viejo goble quien estaba dirigiendo el grupo era él estaba en la cabeza porque él sabe más conchilor es además que bajó a bolívar día que de los 11 años a la gente escribiendo esa es más que todo lo que estaban ahí no pues el traje a ver a él y él estaba la cabeza de ellos en una elección que ese señor ni sabe cómo se diga una elección en este país pero lamentablemente estamos en república dominicana señores pasen poder anoche quiero que dios lo bendiga todo y da para adelante y me perdona si dije algo que no que está fuera de lugar soy humano y puedo cometer errores vamos con ustedes